Le damos la bienvenida al honorable presidium, al presidente de la mesa directiva, Hernán Cortés Berumen, a la diputada Rosangélica Fregoso Franco, al abogado Salvador de la Cruz, secretario general, al director de Bomberos Guadalajara, Felipe de Jesús Agún Sánchez, y al comandante Ismael Medina Enríquez, coordinador técnico de capacitación de protección civil y bomberos. Quiero hacer uso de la voz a la diputada Rosy, a ver, que nos diga unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy es un día muy importante para ustedes como para todos los trabajadores y ciudadanos que regularmente nos encontramos en el Congreso del Estado de Jalisco. Estar preparados de forma adecuada para hacer frente a fenómenos naturales o siniestros que ponen en riesgo a los ciudadanos es fundamental. Unos segundos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora debemos ser conscientes que los retos van en aumento. Ante las consecuencias del calentamiento global, hemos sido testigos de las llegadas de eventos naturales que anteriormente no sucedían. Lluvias torrenciales, fuertes granizadas, sequías prolongadas y hasta los propios incendios que se han venido notando en aumento. Ante ello, la mejor defensa es el conocimiento, saber que ante una catástrofe es fundamental y debemos sentirnos orgullosos porque este paso ustedes lo han dado y el beneficio va a ser para todos nosotros. No me queda más que felicitarlos y agradecerles el tiempo que han dedicado, que han invertido en estas jornadas de capacitación y en especial por la gran vocación de servicio que tienen y demuestran ante este tipo de cursos. Los felicito y esto no termina aquí. La capacitación es constante y debemos ir evolucionando ante los nuevos retos que nos impone la vida, los fenómenos naturales, el cambio climático y todos los fenómenos naturales en cuestión de sismos. No me queda a mí más que agradecerles. Vamos a tratar de cubrir algunas necesidades que ustedes tienen porque el equipo con el que cuentan es muy, muy básico. Yo dentro de la Junta de Coordinación Política vamos a hacer una propuesta y también para el presupuesto para que dispongan de más equipo para que puedan hacer frente ante los fenómenos que se nos presenten. Muchas gracias y felicidades por dedicar su tiempo y su esfuerzo para que en algún momento dado nos ayuden a todos a salir de un evento de forma muy tranquila y con la experiencia que ustedes tienen salgamos bien de todo esto. Muchas gracias. También queremos darle el uso de la voz al director de bomberos, Felipe de Jesús Sagún, director de protección civil. Buenos días, Víctor Mauricio Díaz Hernández, coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil, diputado Salvador Caro Cabrera, que es un aliado muy importante en protección civil, el día de hoy no está ahorita con nosotros, pero realmente es un aliado con la protección civil. Diputada Rosa Ángela Fregoso, presidenta de la Comisión de Protección Civil, abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general del Congreso del Estado y diputado Hernán Cortés Berumen, presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo. Primeramente quiero comentarles que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y estar con las personalidades que compartimos el presidio, ya que en el ayuntamiento de Tlaquepaque creció mucho la dirección de protección civil cuando el diputado Hernán Cortés era presidente municipal. Y en protección civil y bombeos de Guadalajara, toda la administración anterior estuvimos trabajando bastante en la protección civil y hasta la fecha todavía, porque nos ha impulsado y nos ha exigido bastante el regidor Salvador de la Cruz, que es un gran aliado para que se cumplan todos estos objetivos en la protección civil. Nos sentimos muy honrados por encontrarnos en este día, en este recinto legislativo, para celebrar la entrega de las constancias a 47 integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, que fueron 90 los que participaron en el proceso de capacitación de cursos de formación de unidades internas, de protección civil, primeros auxilios, búsqueda de rescate, control y combate de incendios que desarrollaron en este mismo edificio, en su parte teórica. Y en las instalaciones de nuestra base 5 Mayor Trinidad López Rivas, en el aspecto práctico, acumulando un total de 40 horas por participante, lo que representa 1.880 horas de capacitación efectiva para todos ustedes. Agradecemos infinitamente a cada uno de los que participaron por su esfuerzo, dedicación y en esta actividad. Estamos seguros de que aplicará lo aprendido en bien de toda aquella persona que acuda a estas históricas instalaciones. Agradecemos también a los organizadores por haber depositado su confianza en nuestra institución. Estamos honrados de estar aquí y cuenten con todo nuestro apoyo para las actividades. Dentro de lo que es la protección civil, la máxima que tenemos es salvaguardar la vida a los viernes y el entorno de las personas. En los tiempos que estamos viviendo, a lo que estamos expuestos, sobre todo por situaciones de incendio o de temblor, debemos de saber cómo actuar. Ojalá y todo lo que ustedes hayan aprendido, estoy seguro que lo van a llevar a cabo, que les puede funcionar en un hotel cuando están de vacaciones, que en un restaurante, en un cine con su familia y que pueden ayudar a su familia y pueden ayudar a las más personas. Les quiero compartir algo muy rápido. Nosotros dimos una capacitación a los bomberos de Puerto Peñasco en el tema de incendios en estructuras elevadas. Yo les decía a ellos que ellos van a tener algún accidente muy fuerte y les va a pasar algo muy grave a los bomberos de allá, porque desgraciadamente ellos no tienen la capacitación que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también ellos tienen departamentos de bomberos muy alejados a su ciudad. Y si ellos tuvieran un incendio en un edificio de 15 o 20 pisos que los están construyendo apenas allá, nadie nos va a poder ayudar porque ellos nomás tienen escala, todos los demás no. Entonces todo depende primeramente de los brigadistas, igual en Guadalajara primero depende de todos los brigadistas, el que haya menos personas heridas, menos personas lesionadas y que no tengamos muertes. Por eso mismo nos sentimos muy honrados en estar aquí con ustedes, que confíen en nosotros, estamos a sus órdenes y muchas gracias a todos ustedes. Quiero darle el uso de la voz al secretario general Salvador de la Cruz por la entrega de constancias y reconocimientos. Con el permiso presidente para empezar y ya al finalizar el presidente de la mesa, empezaríamos con la entrega. El primero que tenemos aquí es Luis Alfonso Guzmán Asencio, si se encuentra o anda todavía. A ver, aquí lo vamos. Miguel Ángel Rivera Pérez. Gracias Miguel Ángel. Presidente, contiene el reconocimiento y aparte la constancia para todos los participantes que firma el director de Protección Civil y Bomberos, Felipe de Jesús, y el comandante del área de capacitación, Ismael Hernández Enríquez. Juan José Guzmán Negrete. ¿Se encuentra? No. Luis Manuel Raya Álvarez. Carlos Antonio Zavala Figueroa. José Arturo Galván Ceja. Felicidades. Bonifacio Rubalcaba Pérez. Felicidades. Felicidades. Ignacio Silva Luna. Narciso Paldés Partida. José Antonio Padilla Colorado. Felicidades. Felicidades. Martín Ricardo Gutiérrez Martínez. Felicidades. Felicidades. Felicidades Martínez. Javier Martínez Carrasco. Felicidades. De nada Martínez. Felicidades. Martín, gracias. Gabriela Trejo Acosta. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Carlos Antonio Zavala Figueroa. A ver, Charlie. Charlie. ¡Oh! Doble. ¿Ayer le habíamos dado? Tomó dos cursos. Ah, es que son... ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, felicidades. Reina Cristina Ortiz Sandoval. No. No se encuentra. Delia Macías Zambrano. No se encuentra. Pablo Gómez Santiago. Ay, felicidades Don Pablo. Muy merecido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Felicidades Don Pablo! ¡Muy merecido! ¡Felicidades Don Pablo! ¡Muy merecido! Pablo. ¡Pablo! Gustavo... Felicidades Díaz, Cristian Leopoldo Ortiz, Jorge Alberto Martínez Silva, Felicidades, Daniel de Jesús Ignacio Derink, Francisca Jiménez Mora, Felicidades, gracias. Ricardo Aurelio Martínez Asensio, Cintia Aide, Zárate Fonseca, Arcelia Gutiérrez Guzmán, María Rosa Rico Pérez, Paola Montes Zárate, Felicidades. Felicidades. Hector López Sánchez, Felicidades. 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 Eduardo Ignacio Gómez Orozco. Aplausos. 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 Felicidades. Aplausos. Aplausos. Felicidades. Aplausos. Aplausos. Muchas felicidades. César Mendoza Hernández. Gracias, doctor. Ánimo, doctor. Secretaria. Felicidades. Muchas gracias. Xochitl Alicia González Carrizales. No, no, no. Raúl de la O. Chávez. Muchas felicidades. Gracias, doctor. De nada. Longino Rojo Martínez. No está. Bueno, que verían nada más los reconocimientos de los que más se anotaron, pero los que participaron y cumplieron con los requisitos, aquí los tenemos. Y les pediría que debemos de sus compañeros pasen con Víctor, con su servidor, para hacerles la entrega de los que ustedes ya escucharon. Gracias a todos. Y a nombre de las áreas administrativas, es la doble felicitación por el esfuerzo. Y lo segundo, por el compromiso de que ustedes dejamos en manos las vidas de muchos de los usuarios que están aquí y de nosotros mismos. Felicidades a todos y dejo en el oso a la voz a mi presidente del Congreso. Gracias, secretario. ¿Sí que nos sentamos? Pues primeramente felicitarlos a todas y a todos ustedes. Creo que fue un gran ejercicio, un gran esfuerzo que realizaron en este curso, que fueron 40 horas las que estuvieron desempeñando. Y agradecer pues a la dirección de bomberos de Guadalajara y de Protección Civil, que ya han estado trabajando, pues evidentemente, para poder certificar o acreditar en diferentes cursos, este es uno de ellos, a personal de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que incluso han estado trabajando también con particulares. Agradecer a la diputada Rosangélica todo el trabajo que ha estado realizando también al frente, como parte de este Congreso, en un organismo interinstitucional, un Consejo de Protección Civil a nivel estatal, que ha estado muy participativa ahí también en cada una de las reuniones que se han generado. Agradecer al propio Secretario General, que también ha demostrado el interés para que esto pueda ser una realidad. Y al incansable Víctor, que siempre está al pendiente. En la mayoría de las... no, todos... No, 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 al contrario, no vaya a ser que me saque también aquí del Congreso. No, no, siempre está muy al pendiente, muy atento para que todas las cosas estén funcionando lo mejor que se puede. Y le agradezco mucho que no solo está cuidando la integridad de los diputados y de todo el personal que trabaja aquí dentro del Congreso, sino está muy al pendiente también de los propios ciudadanos que vienen y están aquí en alguna gestión, alguna visita que han estado aquí interactuando. Y también le toca hacer, pues, una parte complicada, cuando en ocasiones, pues, se pone la gente un poco difícil, intransigente, pues, evidentemente, a él es el que le toca poner un poquito la mano dura, la pierna también, pero el reconocimiento, evidentemente, a todo el trabajo que estás realizando, Víctor. Otro agradecimiento, pero que sí me puedes impartir el curso. Muy bien, ahorita, bueno, al final, bueno, de una vez aprovechamos a través de su conducto entregar un reconocimiento al oficial Bombalo Ernesto Hernández Casas, que estuvo prácticamente impartiendo el curso, estuvo ahí como personal, y le da nuestro agradecimiento y reconocimiento por los trabajos que han estado realizando. Estaba viendo las imágenes, que preguntaba hace un momento si esas eran imágenes reales de cuando estuvieron tomando el curso, me decían que sí, que efectivamente fueron tomadas de ahí, y eso proyecta algo muy tangible. Número uno, de que tanto en el trabajo como en la oficina, o en cualquier lugar donde estemos, siempre estamos expuestos a una situación difícil, una situación de riesgo, y en muchas de las ocasiones, por no decir todas, la verdad, muy poco sabemos qué hacer. A veces se nos ocurre hacer algo que es lo menos indicado, que si hay algo que se está incendiando, quizá lo que nosotros hacemos para poderlo apagar, en vez de poderlo contener, lo avivamos, y son cosas que quizá, eso evidentemente tendremos que evitar, y saber perfectamente bien qué mecanismos, bajo qué técnicas o qué esquemas hay que utilizar para poder disminuir esos riesgos. Yo, en lo personal, ya lo mencionaba hace un momento del director, cuando estábamos en Tlaquepaque, cuando visité la unidad de protección civil y bomberos, pues todos los trajes vencidos, los vehículos en el taller, había nada más uno, no tenían ni siquiera dónde dormir de manera digna, o sea, estaba muy, muy, muy rudimentario todo lo que se tenía ahí. Y recuerdo que en aquel momento, me mencionaba el director en turno, que hace un momento también estaba preguntando por él dónde andaba, que también es parte de la familia, que son muy expertos, tanto ellos como su señor padre en todos estos temas de protección civil. Pues hay dos mecanismos, o conseguir los activos, o comprar directamente. Hay alcaldes que dicen, yo solo con donaciones de Estados Unidos, de aquí, consiguiendo camiones de bomberos usados, o pagarlo. Tiene de las dos opciones. Le dije, pues vamos haciendo lo siguiente, hay que usar las dos, porque tiene que ser excluyente. En lo que se puede hay que aportarle y hay que conseguir de otro lado. Pues se construyó completa la unidad de protección civil, los camiones que todavía veo que están circulando, de bomberos, son los que compramos en aquella ocasión. Los equipos se cambiaron completamente. La capacitación conseguimos a nivel internacional que vinieran aquí. Mandamos otros a capacitar en otro lado. Es decir, intentamos sí hacer, ¿por qué un ejercicio de capacitación? Porque definitivamente el trabajo que ellos realizan, es un trabajo estratégico para la... Por eso se está acordando. Gracias. Es un trabajo estratégico para resguardar a todos los ciudadanos del municipio o del área donde están. Cuando hay una crisis, son los primeros a los que se les llama y son los primeros que están ahí tratando de apoyar. Y al final del día, no solo en el equipamiento, sino que toda la policía, que tampoco tenían absolutamente nada de idea de cómo acercarse, porque a veces son los primeros respondientes, los primeros en llegar, si hay algún herido, si hay alguien que se está asfixiando, o sea, cualquier situación, antes de que llegue Cruz Verde o paramédicos o que llegue Protección Civil o bomberos, pues a ver qué hacer. Y en aquella ocasión, en dos ocasiones, dieron asistencia incluso para nacimiento de bebés, cuando ya estaba la mamá a punto de dar luz. Y se hizo una serie de trabajos y esfuerzos en ese sentido. Por eso creo que lo que están realizando aquí, evidentemente, es de bastante reconocimiento para estar al pendiente, no solo de los que estamos aquí, de los que estamos trabajando y colaborando en horarios de oficina, sino que eso funciona para sus familias, para el lugar donde se encuentran y saber cómo poder actuar en situaciones de crisis. Ya se hizo una serie de peticiones al Pleno y que ya se fueron turnadas a la Comisión de Administración. Víctor, recién que llegué a esta presidencia, me hizo saber todo lo que había dictaminado Protección Civil del Estado, lo que hacía falta poner aquí. Hicimos las iniciativas, los acuerdos, ya están en la Comisión de Administración. Incluso hay temas que ya se están surtiendo, que ya están comprando y poco a poco va a ir avanzando el equipamiento para que esto pueda ser una realidad, con la instalación incluso de sistemas de alerta sísmica o alguna otra cosa que se pueda necesitar. Yo nada más me restaría felicitarlos nuevamente y decirles que no sea el último de los cursos que puedan tomar, sino que sea una situación continuada. Ellos para especializarse en los temas que ya fueron acreditados y que no lo ha sido, para que se pueda acreditar también en los otros temas de Protección Civil. Y felicidades nuevamente a todos ustedes. Bueno, muchas gracias Presidente, Diputada, Director, Secretario. Yo antes que nada agradecerle a todos ustedes la asistencia que tuvieron desde los macrosimulacros, el tema de las capacitaciones. De repente es un poco difícil por los tiempos laborales, pero gracias a Dios tuvimos una cantidad de capacitados bastante buena, que son de base, que vamos a estar aquí viéndonos por muchos años y que lo que dice el Presidente, que se está trabajando en el tema de la capacitación y en el tema de lo que es adquirir las necesidades de Protección Civil del Congreso, esa ya es una realidad con las iniciativas y el trabajo de la Diputada Rosy en la Comisión. El Secretario nos ha apoyado en el tema del abastecimiento y junto con el Director de Administración, el tema de abastecimiento médico, Gerardo, César, y todos ustedes nos han apoyado, por eso se ha hecho realidad esta capacitación, que fue un éxito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.